El Colegio de Contadores Públicos ha impartido una capacitación donde explican los mecanismos internacionales de control de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Lo que es la recomendación 11 también del GAFI nos habla sobre el mantenimiento de registro. Esto es muy importante ya que no es solamente venir, conocer al cliente y ya pasó. Es un proceso que debemos llevar, son controles y procedimientos que tenemos que cumplir. En esta parte, lo que nos recomienda el GAFI es que debemos, como sujetos obligados, exigirles a las instituciones financieras que conserven, o sea, las instituciones financieras, perdón, como sujetos obligados, deben conservar todos los registros obtenidos a través de medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente. Es decir, copias o registros de documentos oficiales de identificación. En este caso, nos habla de pasaporte, tarjeta de identidad, CAI Nicaragua, tiene que ser la cédula de identidad, licencia de conducir o documentos similares, expediente de cuenta o correspondencia comercial, incluyendo los resultados de los análisis que se hayan realizado. Es decir, todo registro debe llevar el porqué y cómo se realizó. Investigaciones preliminares, qué procedimientos ocupamos para conocer el cliente, los antecedentes del cliente, las transacciones que el cliente ha realizado, cuáles son el historial que este cliente tiene. Todo eso es un proceso que las instituciones financieras tienen la obligación de realizar. Explican que en Nicaragua hay normativas actualizadas que contemplan los diversos escenarios de riesgos en este sentido. El perfil del cliente es una herramienta que, entre otros propósitos, nos permite, uno, conocer y entender a los clientes y usuarios. Dos, pensar en los productos y servicios que ellos realmente necesitan más allá de lo que dicen demandar. Es decir, a veces tenemos clientes que se nos acercan solicitando un trabajo o solicitando un producto, pero en realidad ellos tienen otras intenciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar claros del conocimiento del cliente. Es ahí donde el perfil integral del cliente nos va a decir la capacidad de cada cliente. Y debemos de estar claros y tener la capacidad de poder materializar este conocimiento. Es decir, que la información que nos está brindando este cliente nosotros debemos de tener planificado. Tenemos que tener ya claros nuestros procedimientos a realizar en materia de conocimiento del cliente. Es decir, ya nosotros tenemos un trabajo donde nosotros ya investigamos a este cliente. Y ya sabemos que efectivamente este cliente nos está dando una información verdadera o ya sea una información falsa. Marcos Medina, Noticias 12.